Hola mis amores y llegando productos de Chain, vamos a ver, esta vez, bueno, la caja de verdad está bastante bien Vamos a destaparlo Que nada más lo saqué del cartucho donde vienen porque venía otro producto que no era mío Aquí tenemos, esto es para limarnos las uñas Aquí cerrado, vamos a abrirlo Y vamos a probarlo Miren, no hace nada de ruido, está súper bonito Para limarle las uñas a nuestras mascotas Ahora vamos a esperar a lograr que ellos se dejen Es recargable, que es excelente Para cuando salimos de viaje Es un producto que podemos cargar y no hace ruido, que es lo mejor Vamos a probar con una de nuestras mascotas Aquí vamos pues Vamos a ver Cómo le gusta Bueno, no le incomodo mucho, pero es algo que no están acostumbrados Y bueno, vamos a ver cómo Cómo hacemos para que Lo único que veo del producto es que queda muy expuesto Entonces, nada más, hay unos que vienen con una tapita Y nada más tiene el huequito para meter la uñita Pero está bien, está bastante bien Me gustó Punto Bye, bye Nos vemos en otro Próximo video de Trayendo cosas por online Para mis mascotas Bye, bye